Te quiero morena desde que te vi Te quiero en silencio con todo mi amor Desde ese momento no aguanto sin ti Estoy esperando tu contestación Los dos nos queremos, los dos nos amamos Por eso nos damos besos de pasión Y cuando nos vemos los dos suspiramos Yo siento entregarte todito mi amor Es que es muy bonito ser correspondido Y yo he encontrado contigo el placer Te entrego mi vida y todo mi cariño Te quiero y te adoro preciosa mujer Todos nos queremos, los dos nos amamos Por eso nos damos besos de pasión Y cuando nos vemos los dos suspiramos Yo siento entregarte todito mi amor Es que es muy bonito ser correspondido Y yo he encontrado contigo el placer Te entrego mi vida y todo mi cariño Te quiero y te adoro preciosa mujer